Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video más de Maestras de Letras, mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo el Grappop del mes de Diciembre del 2017 Si estoy un poquito atrasada pero pues es que ya ven que con las vacaciones y que vete a este lado y vete a este otro pues no pude grabarlo antes Y pues ciertamente en el mes de Diciembre fue muy productivo porque leí 5 novelas y perdón pero si tengo la misma ropa que en el video anterior Pero estoy aprovechando un día para grabar varios videos porque les tengo una buena noticia chicos y celebren conmigo ya tengo trabajo Después de tantos meses de esperar finalmente ya tengo una escuela asignada a la SEP que es la Secretaría de Educación Pública Ya tengo trabajo, por fin voy a tener grupos, ya voy a tener dinero, lastimamente voy a estar más cansada de lo normal Pero pues no importa si es este mundo adulto pero no se preocupen voy a tratar de organizarme y de grabar este video No crean que los voy a abandonar ¿no? Si van a ver videos cada semana como siempre Y pues vamos a empezar con el Grappop y el primer libro que leí en el mes de Diciembre fue La Rebelión en la Isla de los Perdidos de mi amada Melissa de la Cruz Este es el tercer libro de la saga Los Descendientes que el primer libro es La Isla de los Perdidos y El Regreso a la Isla de los Perdidos De estos libros hay películas hechas por Disney y ciertamente el orden que yo les recomiendo es que Primero lean este, luego vean la primera película, después de haber leído la primera película Lean este libro, luego ahora si lean el tercero y por último vean la segunda película Y bueno ¿de qué va esta saga? Pues prácticamente nos cuenta acerca de los hijos de los villanos de Disney Que es Maléfica, Jafar, La Reina Malvada y Cruela Devil Nos cuentan acerca como ellos van a la escuela de Auradon que es donde están todos los hijos de ya saben de todos los héroes de Disney Y pues ciertamente Melissa la Cruz tiene esa gran habilidad de hacer que pueda escribir para jóvenes, para adultos y para niños Ciertamente que esta saga es muy muy buena, ciertamente yo no la esperaba tanto Pero pues ya saben que al ser mi escritora y finalmente a México están trayendo sus libros Dije le voy a dar una oportunidad y pues Planeta me los obsequio porque saben que soy su representante oficial aquí A mucha honra y pues de eso va prácticamente la saga, no les puedo decir a ciencia cierta en qué consiste este tercer libro Porque tendría que spoilearles los otros dos, pero básicamente nos cuenta acerca de las aventuras de los hijos de los villanos En Auradon donde viven todos los hijos de los héroes de Disney, ciertamente pues ahí hay un gran choque Porque pues será bueno ser villano o tal vez no todos los príncipes sean tan héroes como todos pensamos Ciertamente este libro me encantó y pues le doy 5 estrellas Continuemos, otro libro que también leí fue de una autora nueva para mí Es el de El despertar de la sirena por Carolina Andujar Ella vino a la Filiq del año pasado, ciertamente yo no pude ir, me hubiera gustado para conocerla y para que me firmara el libro Pero bueno, ¿de qué va esta historia? No sé, cuenta acerca de Cassandra Ella va por su abuela a una isla porque su abuela le tiene muchísimo miedo a viajar en barco sola Porque ellas comienzan como que a tener unas pesadillas con una criatura llamada Junette Y que es una sirena bastante tenebrosa y tétrica, ciertamente me causó muchísimo terror esa mujer Ciertamente nos cuenta acerca de pues de cómo ella va a esta isla y conoce al muchacho que trabaja en el faro Que es muy muy guapo, pero esa es solo la puntita del iceberg Porque a lo largo del libro nos va contando de que pues no todos los villanos como todos pondrían a Junette Como una villana que devora a los hombres Y tampoco los chicos guapos son tan lindos como uno pensaría que son Porque ciertamente en este pequeño libro que me leí en un día, chiquito ciertamente Nos pone en cuestión ese de no todos son malos y no todos son buenos A veces hay grises entre estos dos Pues ciertamente el final me impactó Yo hubiera querido que la autora desarrollara más los personajes y la historia Pero ciertamente entiendo por qué los hizo así de pequeña la historia Y si es muy muy buena Porque ciertamente que también el final te deja una moraleja Que no se las voy a decir para que se animen a leerlo Ciertamente es una historia que vale la pena que lean en un ratito Y pues sí, le di también 5 estrellas Otro libro que también leí y le tenía muchas ganas Era el de la dama del antifaz de otra autora nueva para mí que es Joy Berlin Este es un libro de romance histórico Y desgraciadamente no cumplió con mis expectativas Yo pensé que estaría mejor Y pues le di 3 estrellas Y pues nos cuenta acerca de, permítanme Porque siempre se me olvidan los nombres, de Ross Muth Ella está casada con un hombre muchísimo mayor que ella Y pues él simple y sencillamente no la complace en la cama Por lo cual en una ocasión se encuentra un hombre desmayado en el camino Y este hombre se llama, déjame me acuerdo Brat Brat Él de este es un lord, ya saben Todo guapo, todo joven Todo dispuesto a complacer a una dama Pero ella decide ponerse un antifaz para que no descubra quién es ella Y no sepa con quién le está poniendo el cuerno la esposa Y a lo largo del libro pues nos va tratando este tema Que ciertamente pues me aburrió en muchísimas partes Era demasiada descripción Y para más de colmos pues como que la muerte del marido de ella No fue muy convencente para mí Y al hecho de cómo ellos terminan juntos también no me convenció para nada Yo ciertamente le tenía más ganas Pero pues así pasa Nunca sabremos cuáles son buenos y malos si no los leemos Y pues ciertamente este libro me decepcionó Otro libro de romance histórico que también leí fue El de Lisa Kailpas Donde empiezan los sueños Que es la misma autora del libro Irresistible Que ciertamente me encantó ese libro Si quieren saber más acerca del otro libro Aquí abajo en la caja de descripción Les dejaré el link a la reseña Y pues de qué va este libro Nos cuenta acerca de Zachary Zachary es un hombre que apenas va entrando a este mundo burlesque Porque pues él es un hombre que ha trabajado En los barrios más bajos de la ciudad Y pues ciertamente él fue desarrollando su fortuna con su trabajo duro Hasta él mismo lo reconoce Que él tiene manos feas por todo el trabajo que él ha tenido Y que sus hermanas y su mamá no tienen los mejores modales Porque ellos son de familia pobre que prosperó Y eso es algo que me encantó del libro Porque no siempre ponen al protagonista como alguien que trabaje para obtener lo que tiene Y no ya lo ponen como alguien de Ah ya nació rico No en este caso Zachary Él tuvo que joderse el lomo Para poder tener la fortuna que tiene Y derrocharla como la derrocha Y pues nos cuenta acerca de Permítanme un segundo Holly Holly ella apenas acaba de enviudar a su esposo Que ciertamente ella lo amó con todo su corazón Y hasta tuvo una hija con él Pero por desgracia él enfermo joven Y ella ahorita está pasando su luto Y pues se va a vivir a la casa de su esposo Ciertamente ella no se siente muy cómoda Porque siente que es un lastre Y pues al final de todo esto Ella y Zachary terminan estando juntos Porque ella la contrata como que su maestra Para instruirla en las artes burlesques de esa época Pero ciertamente Zachary quiere algo más con Holly El romance se va desarrollando poquito a poquito O sea se van conociendo Y eso es algo que me gustó muchísimo Y ya como casi como por aquí así Como por la página 300 y algo Ya están las relaciones sexuales Pero desgraciadamente ellos no pueden estar juntos Ya que Holly hizo una promesa Con el mejor amigo de su esposo muerto Y ella tiene que cumplir esa promesa Pero y ahí es cuando está el conflicto Pero al final se resolvió todo Y ciertamente este libro me encantó Fue muy tierno ver a Zachary Adoptando a la hija de Holly Como si fuera suya Y diciéndole que pues no todos tienen las oportunidades Que ella nacerá en una familia rica Eso es algo que me gustó muchísimo de este libro Y pues sí Se los recomiendo Por favor léanlo Y luego Otro libro que también leí Ya tiene reseña en el canal Es el de La mirada de Cleopatra De Anabel García Esta es una autora independiente Y pues aquí en la caja de descripción Les dejaré el link A la reseña más a profundidad Para que la conozcan mejor Y por último El último libro que vi en el mes de diciembre Me hizo pasar un pequeño coraje Fue el de Los complicados amores De las hermanas Malverde Por María Paulina Camejo Yo a esta autora tuve la oportunidad De conocerla en la Philly De Guadalajara de este año Pero por desgracia Su libro tiene cuatro estrellas Le hubiera dado más Pero aquí va El por qué No le di las cinco estrellas Nos cuenta acerca de tres hermanas Las hermanas Malverde Que tenemos a Julia Que ella es este Que ella es la mayor de las hermanas Y perdón que aquí lo anoté Que es la mayor de las hermanas Y ella es súper súper religiosa No tiene una idea de Yo no puedo andar con nadie Más allá de un beso y un abrazo Porque me quiero casar virgen Ella termina enamorándose De un muchacho llamado Octavio Octavio es una persona maravillosa Muy viva Muy libre Muy todo Solo hay un pequeño problema Chicos Él es ateo Luego tenemos A la hermana Cristina Que es la segunda Ella está estudiando psicología En este En la universidad de allá De su país Que es Venezuela Me parece Ella está estudiando psicología Así que decide hacer un trabajo Acerca de los presos De esta ciudad Y ella decide Este Hacerle Pues los test Y todo esto a Salvador Que es un preso Que es este Que él Él es Él no es culpable Él es inocente Pero lo metieron ahí Como a veces pasa Y ciertamente esta pareja Me encantó Me encantó Pero bueno Pues sigamos con la siguiente hermana Que es la última Que es Luna Que es la menor de 17 años Y ella se enamora De el mejor amigo De la familia Que termina siendo Su tutor en matemáticas Porque Luna No es muy buena En las tareas Bueno A lo largo del libro Nos van platicando Acerca de cómo son Las hermanas Cómo es su relación Y ciertamente Esa parte me encantó Porque me recordaba En esas pláticas Tan mensas Que a veces tenemos Los hermanos Yo con mi hermanita A veces Y las peleas Que tenemos también El libro empieza Como por ahí Del 2000 Permítanme un segundo Como por ahí Del 2000 2012 Y termina En el año Del 2014 O sea Hace que Dos años Más o menos Se desarrolla Este libro A lo largo del libro Nos van salteando En los capítulos Fechas Y también nos van salteando A las hermanas A veces puedes tener A Julia Otras veces a Cristina Y otras veces a Luna Eso me agradó Las relaciones Entre las hermanas Me gustaron Porque como saben Todas se enamoraron De personas Contrarias a lo que ellas son El romance Entre Cristina Y este Salvador Me encantó Porque a pesar De que Salvador Estaba en la cárcel Ellos trataron De darse la oportunidad A todo esto Y además Al final Salvador Logra Ya saben Y al final Termina Naciendo una bonita Relación Que realmente Que realmente me encantó Que deben de conocerla Más a profundidad Esto es muy banal Lo que yo les estoy diciendo En cuanto a Luna Que pues aún no ha madurado Pero se da cuenta De que no tiene nada De malo estar con amigos Ella piensa que Por ser el amigo De la familia Está mal estar con él Pero una vez que Conoces a fondo Una persona No puedes evitar Enamorarte de ella Eso también me gustó Lo que no me gustó Y se lo tengo que reclamar A Paulina Con todo el respeto Del mundo Claro está Es que a ver Si los papás De las hermanas Les permitieron A las otras dos Una con un preso La otra Con un chavo Más grande que ella Y siendo el mejor amigo De la familia Andar ¿Por qué la mamá De ella Se pone en el plan De Si lo de Sarateo Fuera cosa De sus papás Si fuera solamente Cosa de él Perdón Te lo dejo Tú quédate con él Pero cuando ya Es cosa también De los papás No es bueno Que andes con una persona Atera Yo me explico A ver Si dejas a la otra Con el preso Pero no la dejas a ella Por ser religiosa ¿No? Y luego Julia A veces llega un punto En que la 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 religión Que ella se impone Es tan Tan extremista Que la vuelve Una fanática Y para ella Es muchísimo Más importante Una religión Que encontrar Al amor De su vida Hasta cierto punto Es importante Tener nuestros valores Que tenemos Nuestra religión Que tenemos Hasta cierto punto Está bien Pero cuando lo pone De un tono Tan obsesivo Como ella lo pone Es malo Octavio A pesar de que Es ateo Y ella Él escucha Todo lo que Julia Este Sí Julia Trata de decirle Sobre la religión Esto Él lo acepta Y le dice Está chido Tu punto de vista Perfecto Yo te lo respeto Él ni siquiera La obliga A tratar De como que Adentrar al mundo De los que son ateos Y ella Y convenza De que no es Mejor ser ateo No O sea Él dice Está bien Lo respeto Me gusta estar contigo No con tu religión Ella en cambio Como que Necesita Necesita Meterlo a él En la religión Para estar con él Octavio Claro Él no Deja a un lado Sus creencias Porque él ciertamente También tiene Su personalidad Por eso Se lo respeto Que él Defendiera sus valores Pero de la que Si no se lo perdono Es Julia Porque al final De todo Dice Yo no quiero Nada con él Pero cuando ve Que no encuentra Otra persona Mejor que Octavio Para ella Ahí sí como de Pues a ver Si algún día Nos volvemos a ver Y yo así de Por fin Julia Somos o no somos Lo quieres No lo quieres O sea De nada de A ver Porque Octavio Ciertamente Él sí se arriesgó Él sí dijo Pues vamos a intentarlo Aunque tú tengas lo tuyo Yo lo mío Pues cuál es el problema Ella no De mente cerrada Dijo No Yo no quiero estar contigo Porque eres ateo Nada más por eso Ah pero eso sí Él bien Bien menso La ayuda Le compra cosas Él es un chico Muy muy lindo Que ciertamente Sí se merecía Que como que reflexionar Y dijera Bueno pues vamos a intentar Lo que más nos cuesta Pero no Ella de tajo dijo No te quiero en mi vida Eso fue lo que me cayó Gordo de la utera Porque las otras dos hermanas Sí les dieron la oportunidad A sus chicos A pesar de que tuvieron problemas Se fueron conociendo Poquito a poquito Hasta llegar a una relación Más a profundidad Y ella no Ella de corto dijo No te quiero en mi vida Eso está mal Después de todo Julia ya conoció Octavio No era como que De un día a otro Ya todos Ya se habían conocido No O sea tuvieron un proceso Para conocerse Por eso este libro No le di las cinco estrellas Por esa persona Por esa persona Pero ciertamente Es una historia muy bonita Que es muy entretenida Realmente Denle un vistazo Es muy Es muy bueno A veces conocer A otros autores Este La autora pues nos platicó Más a fondo Acerca de este libro Y se los dejaré aquí En la caja de descripción Para que chequen La plática que hubo con ella Y pues bueno Esto sería todo Por este video Espero que mis desplantes No los molestaran Y pues nos vemos En un próximo Por favor cuéntenme Cuáles fueron sus lecturas En el mes de diciembre Del año pasado Y pues nos vemos Hasta luego